Hola a todos, bienvenidos a John's Silence Radio. Yo soy John Silence, investigador del oculto, y esto es Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Tradiciones y Leyendas de la Colonia fue una revista de historietas lanzada en 1963 y culminada su publicación en 1983. Nos narran historias oscuras y misteriosas de las calles de la Ciudad de México. Sus espeluznantes historias se quedaron grabadas en la imaginación colectiva de los mexicanos. Por favor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Apóyanos, ayúdanos a seguir difundiendo la cultura. En el banner del canal encontrarás los links. En la voz de John's Silence, el alma en pena de la calle de Bolivia. La calle del alma en pena, en tiempos de la Nueva España, hoy de Bolivia, alcanzó extraña y escalofriante en otroriedad, por lo que según caballeros y plebeyos ocurría en ese sitio. Esta calle está enclavada en la zona colonial de más tradición y con una población de fantasmas por centímetro cuadrado mayor que ningún otro sitio, pero el alma en pena de la calle a que me refiero es singularmente terrorífica. En cuanto las sombras de la noche caían y en la catedral sonaba a la medianoche, aquel lugar se convertía en el sitio más temido que existía en la colonia. Pero empecemos nuestro relato y lleguémonos hasta el mesón del castellano, en donde un grupo de atentos y alarmados caballeros escuchan lo que dice uno de ellos. Os lo juro, con estos ojos que se han de comer los gusanos, vi el alma en pena que por esa calle medra. Primero oí algo así como un quejido, como si algún infeliz de la muerte fuera en pos. Y de pronto, entre la neblina que invadía la tétrica calleja, vi borrosa figura avanzar muy lentamente hacia mí. —¿Y qué hicisteis? ¡Vive Dios! Quedé paralizado de terror. Me dijo algo, mas su voz no era de este mundo. Algo alcancé a oír, pero ya ni me acuerdo. Sobreponiéndome al miedo, y sin poder evitarlo, salí corriendo sin tardanza de aquel maldito lugar. Nervioso, al revivir el espantable suceso, el hombre apuró de un trago el contenido del vaso. —Por Belzebú, yo ya había oído contar historias de aparecidos en esta calle, pero nunca les había dado importancia. Yo me enteré que don Álvaro Hernández murió a los dos días de que el ánima de esa calle se le apareciera. —Perdonadme, caballeros, mas sin querer he escuchado lo que vos habéis hablado. —Bien, ¿y cuál es vuestra opinión? —¡Ja! ¡Que para mí son cuentos! —¿Dudáis, pues, de mi palabra? —¡Ja, ja, 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 ja! ¡Necios sois! ¡Cristo, me valga! —Caballeros, por favor, no peleéis. —Se me antoja cruzar con vos una apuesta —dijo el desconocido. —¿Apuesta decís sobre el ánima de que hablamos? —¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Os apuesto una bolsa de oro a que paso por tal calle a la hora que tú gustes! —A medianoche sería. —¡Ja, ja, ja! ¡No creo que os atreváis! ¡Ja, ja! ¡Que no! ¡Ja! ¡A la hora que queráis! ¡Valiente soy! ¡Vive Dios! —Hecho es, yo os lo apuesto. Así ya no hablemos más. La apuesta está en mi mano. Y esa noche, en la calle maldita, se percibe un viento helado. De pronto, a la débil luz del farol, se percibe claramente la silueta recortada de una figura embosada. —¿Y al llegar a la esquina? —Bueno, se vive en los cielos. La calle ya he atravesado y en la catedral las dos están por zonar —dijo el caballero. —La apuesta está ya ganada. Y nadie podrá decir que Don Nuño de Alforjal haya temido una vez a lo sobrenatural. —Más. No puede ser. No puede ser, más cielos. ¿Qué es lo que veo? ¡Una figura se acerca! —Más. Don Nuño no se amedrenta. —Por Cristo, alzaos, fantasma vano, y devolveré con mi mano a vuestro lecho de piedra. —Dejemos por un momento a Don Nuño y al espanto, y vayamos hasta un grupo que espera con desencanto. —¿Qué os parece? La medianoche ha sonado y aún nada ha pasado. —Al parecer, hemos perdido la apuesta, y a fe que para espantos y consejas el valor es la respuesta. —Más. Alguien se acerca. ¿Quién viene? ¡Es Don Nuño! —Más. ¿Qué le ocurre? Parece que hubiera visto al mismo demonio. —Al mismo demonio salir de la puerta de su casa. Está muy extraño. —¿Qué fue siempre lo que hizo perder la razón a Don Nuño? —¿Cómo es la misteriosa aparición de la calleja, Don Nuño? ¡Vamos a hablar! Pero Don Nuño no podía hablar, y siguió caminando con los ojos fijos al frente. —¡No! ¡No! 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 —¡No! ¡No! Al día siguiente, en la capital de la Nueva España, no se habla de otra cosa que de la horrible aventura de Don Nuño. Pero cerca de esa calle, en la plaza de Santa Catarina, unos muchachos apedrean a un pobre infeliz, a quien todo el mundo tilda de loco. —¡Loco! ¡Jeje! ¡Peguémosle más duro! ¡Está loco! —¡Muchachos perversos y desalmados! ¿Acaso no tenéis otra cosa en que entreteneros? ¡Largo de aquí! —decía un cura. —¡Es el señor cura! ¡Huyamos! —Como conejos espantados, los muchachos echan a correr en diferentes direcciones. —¡Ante el cielo responderéis de vuestras malas acciones! —¡Te pegan y tú, en cambio, no has sido capaz de tocarles un cabello, Remigio! —dijo el cura. —Sólo son unos chiquillos traviesos, padre. Si yo les pego, ¿qué ganaría con ellos? —Sin preocuparse por lo que le hicieron, sin sentir el menor rencor, el buen Remigio se aleja olvidando su dolor. —¡Todo el mundo maltrata a ese muchacho! —pensó el cura, sin comprender que es el más humilde y bueno que haya existido jamás. —Sigamos a Remigio. El muchacho, al azar, camina y, en busca de algún trabajo, pasa sobre una cantina. —¡Mirad quién va ahí! —algo planean los canallas al ver al buen muchacho. —Don Pedro, ¿qué le parece si le hacemos... —¡Ey, qué tal, Remigio! ¿Qué andáis haciendo? —Ando en busca de algún trabajo para poder comer. —Perdíes, ¿por qué os andáis con Remigios? Nosotros somos amigos y os invitamos. Con su inocencia marcada, el muchacho no se opone a pasar a la posada. —Gracias, nobles caballeros. Vosotros sí sois mis amigos. —¡Ey, servid aquí una botella de vino de las más grandes que tengas! —Pero antes de que comáis, ¿no os parece buena idea brindar por nuestra amistad? —Perdonadme, caballeros, pero vosotros sabéis que en mi vida no he probado una copa. Y entonces, intempestivamente, antes de que Remigio pudiera hacer algo, los golfales lo sujetan obligándolo a ponerse de rodillas. —¡Eso es! ¡No dejéis que se os suelte! Y con salvajismo inaudito, aquel grupo de truanes introduce la botella en la boca del joven. Y se ahogaba y tosía, pero aquello no importaba a sus verdugos, que solo pensaban en su burda diversión. —¡Ja, ja, ja! ¡Con que tú nunca tomabas, ¿verdad? Cuando han obligado a Remigio a beber toda la botella, el muchacho cae de bruces y todos ríen alrededor. Remigio quedó inconsciente, aquello podía matarlo, mas eso poco importaba a aquella estúpida gente. —¡Y ahora vamos a cargarlo y veamos cómo vuela! —¡Una, en dos, en tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues vuela bien el condenado! Como un perro malherido, Remigio quedó tirado entre las risas burlonas de aquel grupo desalmado. Mas de pronto, alguien se acerca. Es el buen padre Mariano, que por fortuna andaba cerca. —¡Apenas puedo creer que exista tanta maldad! ¡Cobardes! ¡Canallas! ¡Vosotros no sentís la más leve caridad! Lamentando su suerte impía, el buen cura llevó al muchacho dentro de la sacristía. —¿Qué le pasa a ese muchacho, padrecito? ¡Viene ahogado de borracho! —¿Será necesario darle algún vomitivo, o este infeliz morirá congestionado? —¿Usted irá, señor cura? Dos horas después, el pobre de Remigio se repone gracias a las atenciones que el buen cura le dispensa. —Pues parece que de ésta se escapó Remigio, señor cura. —Y pensar que no hay más gente buena que ésta infeliz criatura. Cuando todo hubo pasado, el muchacho empezó a hablar, pugnando por no llorar. —¿Por qué? ¿Por qué son tan malos conmigo? —¿Cuándo yo he hecho daño a alguien? —Pruebas que el cielo nos manda, hijo mío —respondía el cura. —Señor cura, he comprendido que lo mejor que puedo hacer es irme adonde no sea yo conocido. —Irte, ¿y adónde vais a ir? No tendréis familia con la cual vivir. —Ni aquí la tengo. Soy un huérfano, sin casa, sin amigos, ni parientes, y todo lo que he recibido son malos tratos hirientes. —Podrías quedarte en la iglesia y barrer el atrio. —Se lo agradezco, señor cura. Sé que es buena su intención, pero siempre sería lo mismo. Mejor me voy. Écheme su bendición. —Si tu determinación es esa, yo no te puedo insistir. ¿Y cuando piensas irte? Ahora mismo, cura, lo haré aprovechando que ya es tarde. Le diré a Luisa que te prepare algo de comer para el camino. Poco después, con su morral al hombro, el muchacho se despide del buen sacerdote. —Y al poco tiempo de caminar, la noche sorprende Remigio con la calle del espanto a punto de atravesar al mismo tiempo las alejadas campanas de la antigua catedral. —¡Las dos empiezan a nadar! —¡Korah Punch •De acuerdo •Sí •AreИ •Ó •Lo lósa Y al poco tiempo de caminar, la noche sorprende a Remigio con la calle del espanto a punto de atravesar al mismo tiempo las alejadas campanas de la antigua catedral. Y en tanto, al fondo de la calle, vaga, confusa e irreal, la silueta imperceptible de un ser sobrenatural. Y lenta, muy lentamente, se acerca hasta el buen Remigio que permanece en su sitio. ¿Y usted de dónde ha salido? ¿Qué no adivináis quién soy? Al escuchar la voz hueca del espectro que le hablaba, el muchacho se da cuenta que la aparición flotaba. ¿No pisáis el suelo? ¿Entonces sois el alma en pena? Sí, yo soy el ser de Ultratumba que busca desesperadamente a alguien que no sea malvado. ¿Y vos qué queréis de mí? Escuchadme. Es necesario que alguien me oiga para que haga paso a paso lo que voy a pedirle, o quedaré condenado a vagar por este mundo sin que nadie me haga caso. Que os oiga, pero si es tal mi pavor que las piernas se me doblan. Escuchadme. ¡Tembaló! Escuchad con atención, regresad a Santa Catarina y pedidle al Señor cura que diga tres misas de difuntos por el descanso de mi alma. Y luego, contadle lo que a continuación oiréis. Mi historia empezó hace muchos años. Don Hernando de Valdivia, mi nombre de pila fue, y no hubo en la Nueva España, nombre de más mala fe. En mil duelos me batí, a quien quise desafié, y no hubo doncella que fuera respetable para mí. Mas sé aquí que un buen día encontré a una bella dama a quien yo no conocía. Ducho como era en amores de su belleza, fui en pos. Perdonadme, bella dama, mi deseo es hablar con vos. Retiraos, caballero, mi esposo puede llegar. Vive Dios, ya sois casada. Casada soy por la ley, y líbreme Dios y el virrey de tener que hablar con vos. No es justo por todos los cielos, y no habléis más de vuestro esposo, que siento morir de celos. Basta ya de tal suplicio, dejadme en paz, se lo suplico. Adiós, pues, dulce señora, mas juro que os buscaré con ciego afán desde ahora. Dominado por completo de aquella pasión malsana, rondaba yo su balcón desde la noche a la mañana. Hasta que una noche... ¿Quién va allá? ¿Quién va? ¿Quiere paso, Franco? Guardado está. ¿Y yo soy manco? De se van vainad y guardaos. ¡En guardia, pues! Ahora el cielo es testigo que vuestro fue el desacato, y cara a cara os mato. ¡Oh, Jesús! Y sí, maté al desconocido, quien cayó por mi espada atravesado. Vi que se abría la puerta de la casa de mi amada. Y que gritando, ella salía. Don Manuel, esposo mío. Señora, señora, yo. Idos, idos, cobarde asesino. Cegada de dolor por la tragedia sufrida, doña Ana se encerró en un convento de por vida. Más, lejos de desistir por la decisión tomada, volví de nuevo a mi empeño, pese a que estaba enclaustrada. Y una noche haciendo planes, reuníme con otros truanes. Lo que deseo, está bien claro. Mientras vosotros vigiláis, yo entraré al convento. Y ya veo cuál es vuestro intento. Si raptáis a la dama, aumentará vuestra fama. Y así, burlando el reglamento, esa noche penetré al interior del convento. Y eludiendo la vigilancia de la madre superiora, o de cualquier otra hermana, me llegué hasta donde la celda, en donde estaba doña Ana. Visiblemente trastornada por mi repentina entrada, doña Ana cayó aturdida. ¡Oh! Vaya suerte, el pavor la ha trastornado, y al verme, se ha desmayado. Alzando a la monja en vilo, me lancé hacia la salida, empleando el mayor sigilo. El plan nos salió sin fallos. ¿Tenéis listos los caballos? Listos están, don Hernando. Perdida ya la razón por aquel cruel sortilegio, la llevé hasta mi mansión, y cometí el más grande sacrilegio. ¡No! ¡No, por favor! ¡Por piedad! ¡Alejadse! ¡Dejadme! ¡Ah! 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 Más, todo lo que se haga en esta vida se paga, y en un descuido que tuve, la monja tomó mi daga. Y la enterró en mi pecho. ¡Maldita! ¡Oh! ¡Maldita! ¡Me habéis deshecho! Luego, la casta dama se mató por propia mano. Y esa es mi historia, muchacho. Comprenderéis por ventura, que lo que busco es que mi cuerpo descanse en cristiana sepultura. ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Oh!ност! ¡Oh! 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 ¿Y por qué me habéis contado todo lo que ya he escuchado? Preguntó el joven al espectro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en este caso? Solo quiero que el Señor cura diga tres misas de difuntos por el descanso de mi alma y que le deis a mi cuerpo la cristiana sepultura. Yo te diré dónde está esperando esta. Solo así me salvaré. Sígueme para que sepas dónde se encuentra mi cuerpo. Seguirte, pero ni siquiera puedo mover los pies por el miedo. No es muy lejos, muchacho. No temas. Y en medio de la noche camina lentamente el joven tras la figura espectral. Aquí está mi casa. Empuja la puerta y pasa. ¿Y vos? Para mí está vedada la entrada. Y de pronto la figura se esfuma. ¿Dónde estáis? ¿Dónde os habéis ido? No me volveréis a ver. Hasta en tanto no hayáis cumplido todo lo que yo os he pedido. Dios te bendiga, muchacho. Casi sin respiración, Remigio cruzó el umbral de la abandonada mansión. Eso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga sea tu voluntad de la tierra como del cielo, dándose a nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Y rezando en estribillos, el buen muchacho recorre uno a uno los pasillos. Más al abrir una puerta. Cristo vivo, ¿qué es lo que veo? Sí, ahí se encontraba un cadáver descarnado. Y no muy lejos en la cama, los despojos de doña Ana. Oh, Dios santo, también está ella. Y sin poderse contener, el muchacho echó a correr. Y no paró hasta encontrarse de rodillas frente al padre. Señor cura, vengo a confesarme. Muchacho, yo ya te hacía muy lejos de aquí. Sin olvidar ni un detalle, Remigio contó al cura todo lo sucedido en la calle. Y cuando hubo terminado, Vamos, hijo, llevadme a donde se encuentran los restos. Y así caminaron en la noche. Pocos minutos después, a la casa, llegan rápido. Aquí es padre, la puerta está sin cerradura. Entremos pues, hijo mío. Y démosle a estos infelices cristianas sepultura. Al día siguiente, se llevó a cabo el entierro del caballero y la dama. Y sola quedó la casa, mudo testigo del drama. Esta cazona, sabedlo, Deshabitada ha estado desde cinco años, A mirad en el estado de puertas, muebles y cortinas. Además, decíase que su propietario, España, había ido. Por tres días, la calle estuvo tranquila, Y nadie volvió a saber de la macabra aparición. Pero la noche del tercer día, Una sombra se dibujaba por la calleja sombría. Es el bueno de Remigio, Que a la calle se dirige, En busca del alma en pena. Las misas están ya cumplidas, Los cuerpos enterrados, Ojalá que con todo esto, El alma de don Hernando, Se libre de su condena. Momentos después, Se adivina por entre la espesa bruma, La silueta borrosa del alma en pena que avanza. Ah, es el alma en pena. Sí, Soy yo, Que vengo a darte las gracias, Por lo que has, Hecho por mí. Poco tiempo después, Remigio compartía con el señor cura, Los bienes de don Hernando. Eso es todo, señor cura, Yo creo que le servirá, Para mejorar la iglesia, Y yo me quedaré en esta casa. Ya lo creo que sí, muchacho, Esto es más que es suficiente. Y entonces, ¿Qué piensas hacer? Pienso que me embarcaré hacia España, padre. Pasó el tiempo, Y poco a poco, Del suceso, Nadie se volvió a acordar. Y nunca nadie dijo ver, Que en la calle mencionada, El alma de don Hernando, Se volviera a aparecer. Pero, Por mucho tiempo, Lo que es hoy, Calle de República de Bolivia, La gente la llamó, Calle del ánima en pena. ¿No creen ustedes esta historia? Pues para probarla, Tengo en mis manos, La daga, Que doña Ana utilizó, Para matar a don Hernando, Y con la que después, Se quitó la vida. Y aquí, Donde hoy, Son comercios, Estuvo la casa, Del burlador don Hernando. Los dejo, Para que mediten, Y recuerden, Que tenemos una cita, Para la otra semana, Y les prometo, Algo más macabro, De verdad. Fin. John Stiles Radio, Suscríbete al canal, Y activa la campanita, Para que no te pierdas, Ninguno de nuestros videos. Oye, ¿Dónde puedo encontrar, Audiolibros? Por supuesto, Los mejores audiolibros, De la red, Solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio, Encontrarás audiolibros, 100% ambientados. Sonido envolvente, Y cientos de títulos, Para escoger. Ya lo sabes, Ponte tus audífonos, Apaga la luz, Y prepárate, Para viajar, 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 Y suscríbete al canal,